En un mundo globalizado y cada vez más dinámico, la toma de decisiones correctas de forma ágil y eficiente es una actividad esencial en muchos ámbitos de nuestra actividad diaria. Para cualquier sector empresarial es fundamental contar con profesionales que sean capaces de combinar grandes cantidades de datos e información. Ellos llevarán a cabo procesos de toma de decisiones a partir de evidencias objetivas. Los algoritmos, métodos matemáticos, lenguajes de programación científica y arquitecturas de computación avanzada son sistemas de soporte que se construyen a partir de esta toma de decisiones. Si estás interesado en el análisis de datos y riesgos, la gestión de calidad y toma de decisiones, este es tu MOOC.